2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora, punto los brazos, vamos cerrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, ahora, abro los brazos, abro el regreso rápido, si, abro el regreso rápido, si, abro el regreso rápido, si, nos echamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, ahora, abriete bien, abriete bien, estirote mis manos, abandonan y cierro los puños, así, 1, cierro, abriete, 2, izquierdo, entonces, esos tiempos, 1, c fellow, cierro los puños, 2, izquierdo, listo, empezamos, 2, 1, 3, ya viste, 2, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eso es, ya viste, ahora le ves, cada uno y los puños cerrados con las palmas hacia abajo, voy a hacer todo de aquí, 1, y ya, ahora, hacia la cintura, 2, eso, otra vez, 1, 2, 1.